Vean esto, a que ni saben de quién lo usa, perdón, quién lo usa este He pedido algo que me ha llegado, obviamente yo sé que no soy igual que él Pero algún día voy a conocerlo, pero voy a mostrarles que he pedido que él usa regularmente o siempre en sus videos Vean esto, voy a ver si conocen o saben de quién hablo Vean esto, que me ha llegado, a que no saben qué es Oh my god, oh my god Viene volteado, eh Vean esto, a que ni saben de quién lo usa, perdón, quién lo usa este Vamos a ver cómo me queda, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vean qué acabo de, vamos a ver ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Papacito lindo! ¡No mames! ¡Qué belleza, eh! ¿Saben quién lo usa este sombrero? El sombrero del arquitecto José Garnica Lo hemos comprado Estuve buscando, viendo dónde lo pude encontrar Y lo encontré Y vean esto Argi Gracias por el dato ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video